Estamos esperando, güey. Ahí dice. Vámonos, güey. ¿Quién disparó? ¡Ah, cabrón! ¡Aquí arriba! Está detrás del rojo, detrás del... ¡Mueve el carro! ¡Mueve el carro, güey! Ahí cayó. ¡Mueve el carro! ¡No, no, no! ¡Son tres a mí! ¡Vaya, todo! Ya que llegaron todos, güey. Yo estoy levantándolo, güey. Yo estoy levantándolo, güey. A lutear, a lutear que el monto se va a acabar. Tiene otro carro, güey. Tiene otro carro. 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están, güey? Aquí, 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 aquí. Tiene un silenciador. Tiene un silenciador, güey. Sí. Ustedes quieren. Pobres vatos, güey. ¿Cómo se han de ver? 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 Te les debe de haber zafado un tornillo, amigo. ¿Cómo se han de ver? No, hola, Angel, güey. Qué pinche movimiento, güey. Sí, güey. La salvaste bien, güey. ¡Hum! El rezoado, güey. Yo la voy a poner de otra, güey. Tú tranquilo, güey. Ya se la puse. ¡Súbete! ¡Súbete! Cuánta, güey. Dejas tiro. Ah, ¿quién qué culata? Aquí está, güey. Cuídate, tú, amigo. ¿Pero son tres? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Casco, chaleco. Me pegaron una verguiza, güey. ¿Cómo? ¿Sabes qué no vi si traían miras, güey? Chingo, traían, güey. ¿Ya está? A ver. Ese... Ahí el que está ahí pegado a la barda traía una... Una pinche Samy se quedó cuando me mira cuatro de la Mutant. ¿La quieres? No, ya te la daré, bueno. Pues ya qué. El otro el que traía el Kark también traían gel. Te apuras a la verga. Chao. No, güey. Mira, en fair repeat podemos agarrar... No, pero ya faltó dos minutos. No, no, ya faltó dos minutos. No, creo que llegamos a dos minutos. No, güey. No, se lo amó, güey. Nos tratamos de aquí, güey. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos que acababa de pasar esa madre, güey. Ver derecho a la verga, güey. Ni pedo. ¿Eh? ¿Vas a de cruzar el puente, güey? Sí, güey. Mira, pues... Realmente no es un tiempo de regalo porque realmente el gel... ...la salvó ahí, güey. Esta madre ya, güey. Ya, ya, ya. Otra vez cada vez en el nivel 3. Sí. Sí, güey. De hecho, güey, yo traía chaleco nivel 3, güey. Quede decir nada, güey. Por fiera el vato, eso sí, eh. ¿Para qué ya nos íbamos a ir, pues? No estaban sin compas. Eso, le han de haber dicho sus contas. Sí. ¿Para qué ya nos íbamos a ir? No, güey. No, güey. Ya, güey. Estábamos cambiando de... ...de armas el nervio. No tenía necesidad. Nadie lo está botiendo a ver, güey. ¿Cómo lo vas a ver pendejado, no, güey? No, madre, güey. No, pues, persíguense a la verga. Vamos a pasar por el puente, ¿no? Sí, güey. Yolo, yolo, sí. Sí, güey. Me pedo. ¿Un culo? No. Todos les dije que se persinaran, güey. Jalo, yo jalo, güey. La verga, güey. Cierro. Puma la verga, me estrelló con un cono. Sí, lo que estaba pensando, güey. Fui a la verga, güey. Dáselo el careco mejor, güey. Te cambio, creo, güey. Aguantame, aguantame. No, no se puede, güey. No, no se puede aquí ya, no. Es la aventura, amigo. No, no, no. No, no, no. No hay que hacer ruido, no hay que hacer ruido. 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 Ahí, güey, aquí, bucha. ¿Qué onda? Aquí, 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 jalo, aquí, jalo. Aquí la vuelta, ves. Escóndelo, escóndelo. Parece que hay exponer, ¿no? Demoro. Pues veo, güey. Ahí viene un danse por arriba. Un jeep, un jeep. 105. Son ellos, güey. Ahí vienen cayendo, ahí vienen cayendo. ¿Dónde? Se cayeron, mamón, aquí están. ¿Dónde? 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 120, 120 amarillo. Viene otro por la carretera, güey. Es un movie. Vale, güey. Viene otro, viene un danse, viene un danse por la carretera, güey. Simón. Gracias, pues, también. Vamos, pues. Se pararon. El carro atrás del árbol. Vamos a la zona, güey. Pues, bien. Podemos esperar. Podemos esperar. Podemos esperar aquí, eh. Simón. ¿Los de dónde están? Ya había unos que están... Hasta arriba, ¿no? Simón. El árbol. El árbol. Más malo. Más malos. como si les fuera... Ey, ey, eyy. Ahí mira... Mira ocho, güey. Ellos tienen mira ocho, de la hueva, güey. Ya tiran unas cositas aquí eh. Por si es así. Puro pinche cochinero, a ver, quédatelo Ah, cabrón Güey, me acabo de parar, güey, ¿quién me chingón me vio? Yo ni si que me había parado antes, güey, ni si que me había parado antes, ese bato no me puede haber apuntado Te pego de barba, güey Si, güey Si, güey Eso vale madre, güey, no me dañó ni el casco ni el chaleco, güey Cacho, en los pies, amigo Cacho, en los pies El caleco va a las casitas, ya sabía, yo lo estaba esperando No me cierran las casitas, chaval No viene este 30 segundos 30 segundos y cierra No sabe nada por acá, trato de 4 ande puto que paso que paso anda el verga moviendo si la chingada le pegue es un crack creo que no lo tumbé peorlo tumbado pero 200 balas después estoy tirando verga las que se me donde esta 165 mil kilómetros a la vez pero no hay nada a ver y en la base no hay nadie como que te puede chingar se movieron wey esos vatos como que torcieron a los vatos de arriba y se quitaron de ahi yo creo que va a cerrar aqui abajo wey ahi abajo wey hay un pack wey es la bandera ahi es la bandera jajajajajajajajajaja huax, HIV, SHiH. Ale, no Hallelujah no, si llevo primero mi vou al carro wey Yo no sé dónde estaba mi... Ah, ya lo vi. Son dos paquetes, mamón. Ah, no, sí es uno, sí es uno, wey. Lo vi... Demasiado emocionado. Le quise dar al gel, wey. La perspectiva es como que... Y el gel dejó de correr cuando escuchó que eran dos, wey. Mk14, wey. Traigo... 7 botiquinas, no sé si alguien quiera, wey. Traigo un silenciador para esa madre, careco, si quieres, wey. Simón, sí, jalo, wey. Alguien tiene, este... Quiere... Polar a táctica. Tiene un chaleco, yo, wey. Un chaleco ahí. Un chaleco 3,66%. Jalo, wey, porque traigo uno de... Uno, dos, todo puteado. Papus... Un minuto, hay que... Move. O sea, luteaste del lado contrario, crees que usted valió, Eric. No, primero se me ha quedado del lado, wey. Sé que de este lado se irraza, wey. De aquel vi que no había nadie. Tira esa onda, wey. Puede tirar la culata o que no... Vamos, pedazo, con ayuda. Carro, 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 carro. Sí. Me cayó uno. Tupea uno, tupea uno. Ahí se bajaron dos. El carro azul, el carro azul, el carro azul. Buena bola, buena bola. Ya cayeron, ya cayeron. Todos, 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 todos cayeron. Vámonos, papus. No, estamos viendo eso ahora, wey. Pongas drogas. La mira 6, ¿alguien la agarró? No, yo no la agarró. Aquí hay 11 latitas, wey. Cáiganle. Pongas drogas. Ahí hay, wey. Había una mira 6. Ah, no, ya. A ver, cae en el piso, a ver, cae en el piso, wey. Sí, yo la había agarrado, mamón. Jajajaja. Jajajaja. A la verga. Jajajajaja. Hay un silenciador aquí, wey. A la verga. Eh... A lo de este lado. Hijo de su puta madre, wey. Vámonos, wey. Vámonos ya, wey. Juga. Va a estar feo, wey, wey. Donde va a quedar, ya vieron. Vamos al carro, a la verga, wey. Sí, sí, sí. ¿Dónde está el carro? Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos. Nos vamos a ir a meter a las... Nos vamos a ir a meter a las... Nos vamos a ir a meter a las casas, wey. ¡Púbrete, wey! Juga, aquí estoy poniendo que sube el careco, wey. De uno modo, dos pararme de la calle, wey. Pierde feo, amigo. Pierde feo. Sí, amigo. Pues, no lo nievo. Esto va a terminar mal, amigo. ¿Qué no has visto los dos resultados? Jugaos. Hay un carro en medio de la nada. Hasta allá, wey. Hasta... Hasta... A la bestia, no sé, wey. No sé a dónde ir, wey. Lo puedo meter aquí en el... Lo puedo meter aquí donde están las ruinas estas, wey. Me tiro aquí, wey. No lo sé, wey. Estamos... No tengo idea... Me voy a meter a donde sea. No tengo idea a dónde ir, wey. Hay un paquete de gente poste entero, wey. Voy a dejar el carro aquí, wey. Voy a dejar el carro aquí y si vemos pedo, fuga a la verga. 110 es raza, eh. Creo que sí, es de huevo. Pero de perder ahí con qué cubrirse aquí, wey. Estamos en el puro centro, wey. ¿Qué onda? Una bola, wey. Ah, son los mismos vasos ahorita, wey. Gente en Norte, wey. Gente en Norte, por el lado del avión, wey. ¿Por el avión? Iban corriendo hacia 35. No, wey. Esto está bien culero aquí, wey. Sí, wey. Estamos en medio del pedo, wey. Pero, pues, ¿dónde más? Hay que mover a... Hasta las casas, wey. Hasta las casas, wey. Están fuera de las casas, wey. Están fuera de las casas, wey. Están fuera de las casas, wey. ¿Ya para qué, wey? Ya vale, vale. Están fuera de las casas, wey. ¿Dónde están tirando esos vatos que estaban tirándolo ahorita, wey? Los que dijo el G no sé, wey. Los que dije yo se han recorrido, wey. Los que dije yo se han recorrido. Ya ha recorrido ya, wey. Tienen retirada ya, 105, wey. Estamos en medio, wey. No, está bien, está bien. Estamos en medio, wey. Allá van, allá van. 110, 110. 10, 110. Traen, traen... Tiras pasadas de verga que desbates, eh. Monda. Uy, 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 uy. Esa verga, wey. Son los mismos que estaban arriba ahorita tirándolos, wey. Es que voy a meter el carro aquí atravesado, wey. Sí. Tienen recobertura, wey. Sí, wey. Ya, ya no lo ocupo para otra cosa, wey. A la izquierda. A la derecha escuché granada, wey. A la izquierda. Van cruzando... Van cruzando la calle, wey. A la izquierda hay tres, eh. Atrás. Mira. Atrás, atrás. Atrás. Acá. N-West, 325, más o menos. Vamos que les dije esto, wey. De las casas, wey, viene gente, wey. Simón. Pusho un silenciador, wey. Aguas, aguas. Anda. Ahí pega, ahí pega. Aquí están tirando atrás, wey. Salir, pero no quiero que me chingues, wey. Pásale, pues. Lo va a decir por la izquierda, eh. Está en el... Humo. Ahí es difícil aquí, wey. Humo, ¿dónde está el humo? En el humo, en el humo, en el humo, en el humo. En el humo, en el humo, en el humo. En el humo, en el humo. Humo norte. Se va arrastrando, se va arrastrando, se va arrastrando, wey. Tira en bajo, tira en bajo. Pero, ¿qué altura, wey? Ah, hola. Ahí cayó. Ahí está, buena bola, wey. Buena bola, wey. Buena bola, wey. Buena bola, wey. No eres sapo, wey. Aquí vienen estos del... El este, 100. 100, 100. Este 100. 100. 100. Este 100, este 100, wey. Ok, ok, déjame, déjame. 7, ya está allá, wey. Ok. Si el culo le shocó como a este lado, wey. Ya lo levantaron, eh. ¿Por qué no me marcó muerte? Atrás de nosotros, wey. Sí, aquí están, wey. En 2.15, en 2.15, en 2.15. En 2.15, en 2.15. Estamos adelante y tenemos gente acá en el norte, wey. No me marcó muerte al gen, wey. Estamos en 2.15 también, wey. Sí, es que estamos en medio, wey. Déjalo, déjalo. Se van a pegar el tiro. Estamos fuera de la zona, wey. Si se acercan ustedes... Ah, aquí están corto, pero... Aquí estamos primero. En 2.15, wey. Aquí está el vato. ¿Cómo te dijiste? South, ahí vienen, ahí vienen ya, wey. ¿Dónde? No, no, espérate, tiraron un humo. Tiraron un humo 2.10. ¿Marcado dónde? En South West, 2.40. El árbol que está aquí grande. Ah, ok, lo del árbol, sí, wey. Aquí hay uno, wey. Aquí, aquí en 125 hay gente, wey. Enfrente de mí. Ya se metieron. Atrás del árbol, atrás del árbol. Lo estoy viendo. El árbol, Sammy. Junto detrás de ti. Así es, wey. Pero ahí está, wey. Aguanta, aguanta, aguanta. Uy. Me están tirando a la calle, wey. Son vatos tirados a la calle. Son vatos tirados a la calle. Ah, sí, 30. En North, 30. Uuuu. Espera, que está aquí. A otro lado, no, putito. Ahí ven la zona de agua. Ahí ven el corto, ahí ven el corto, wey. Esa moto quién es No lo veo Ah, qué mamón Cayeron los dos Déjame huir al tras No, no, déjame huirme Aquí está, aquí está, aquí está Atrás del carro Aquí estoy Aquí no estoy yo, me puedo levantar Nero, Nero, Nero Ya lo estoy levantando, ya lo estoy levantando Quedan esos, quedan dos No, güey Ay, ay Eran dos mamón, güey, dos, güey ¿Y fue pollito, güey? No, queda uno, güey Ya ya ganaron, güey, queda ese bato Sí, güey Sí, güey, no mames, güey Eran estos bato, güey Ahí está, ya lo va a matar, mira Buenas noches, que él Buenas noches, que él, güey Buenas noches, que él, güey Vale un poquito, güey Bien zarra, güey Bien zarra, güey Güey, tiene chingo de lag ese bato aqui para usted Oiğ